Victorina presenta, Cocina Fina. Ahora prepararemos unas sabrosas brusquetas de jamón y queso manchego. Sofríe cebolla y pimientos rojos. Añade pasta de tomate Victorina y jamón. Agrega un poco de agua y vinagre dorado Victorina. Cocina hasta que la salsa reduzca. Rectifica la sal. Coloca cucharadas de escabeche sobre pan tostado, seguido de queso manchego. Adórnalas con puerro y listo. Práctica y sabrosa. Encuentra esta y más recetas de Cocina Fina en la prensa y nuestro Facebook, Victorina RD. Con Victorina, se nota cuando está bueno.